Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Aumentan las voces de ciudadanos que piden a las autoridades en los barrios de Santo Domingo el regreso de los estudiantes a las escuelas. Muchos padres y tutores dicen que ya no aguantan más y piden un rápido retorno de los alumnos a las aulas. Moisés González completa la historia. Al clamor de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Acción Empresarial por la Educación y el Colectivo de Padres por la Educación Presencial en República Dominicana de que se regrese a las clases presenciales, se le unen cada día padres y madres y hasta los niños que al parecer ya se cansaron de la docencia virtual. Mayra Cristina Méndez es madre de 11 hijos y no tiene recursos suficientes para mantenerlos y al tenerlos en la casa se siente limitada para salir a hacer chiripas y buscar el sustento familiar. Yo soy madre soltera de 11 hijos y hay 6 en la escuela y yo exijo y quiero que vuelvan a la escuela porque tengo un internado que la buscaba de lunes a viernes, entonces eso me está afectando a mí porque yo no estoy trabajando ahora y no tengo amarillo y la poquita compra que dan eso nos rinde por una cena de los muchachos, pero si están en la escuela es mejor porque les daban mucha ayuda. Los padres se quejan de que en el país no hay condiciones para las clases virtuales. Es imposible porque imagínense yo con 11 muchachos, voy a estar gastando un paquetito para estar haciendo tareas y que lo voy a comer, lo voy a de internet de tareas, el internet que está robándoselo de cada casa. Entienden que el gobierno debe establecer las clases presenciales y eliminar el toque de queda para que los padres puedan dedicar más tiempo a las labores productivas. Sin embargo, otros consideran que aún no es tiempo de retornar a las aulas por el impacto negativo de la pandemia del COVID-19. Seguro que sí tienen que volver, sí, tienen que volver. Yo estoy de acuerdo para que la madre y los padres puedan trabajar. Esa vaina hay que quitarle, ha visto las industrias, ha visto el país que todo el mundo trabaje porque esto está llevando el diablo a uno. Todo está caro, la comida todo está caro, la gasolina todo está caro, todo está caro, porque todo el país es tan abierto para que no lo pueden abrir. Con mucho cuidado, claro, hay mucha precaución. Yo creo que todavía no hay tiempo, porque esta enfermedad es para arriba que va. Especialistas de la conducta establecen que a la mayoría de los niños y adolescentes le cuesta mantenerse motivados y enganchados con las clases a distancia, perdiendo rápidamente el interés y no pudiendo mantenerse enfocados. Estiman que la deserción escolar se incrementará significativamente como consecuencia de la pandemia. El diputado o el exdiputado Fidel Santana y expresidente del Frente Amplio, que no es amplio nada, pero es el presidente del Frente Amplio, aunque no sea amplio, aunque sea estrecho. Aunque sea estrecho. El caso es que él además recuerda que quiere ser defensor del pueblo, pues ha dicho y reconoce que la situación económica que produce alza de precios unido a lo que realmente inició esta crisis económica que fue la pandemia, del COVID ha creado una situación altamente difícil para la sociedad dominicana y por supuesto la gente está desesperada reclamando formas de resolver esta problemática. Veamos una historia que nos cuenta Edwin de la Cruz. Fidel Santana afirmó que es necesario tomar acciones para frenar los incrementos de los productos, ya que de lo contrario dañaría seriamente la economía familiar. He visto que el Ministerio de Agricultura en el país se está ocupando de prever y de actuar para frenar esas perspectivas que sin duda le harían mucho daño a la economía familiar, a la economía de los sectores populares. Siento que hay una voluntad política de salir al paso a eso y de evitar que se produzcan esas alzas. Precisó que la inestabilidad que viven los países por la situación actual impacta y presiona el costo del barril del petróleo. La inestabilidad en la que está el mundo en este momento impacta este mercado poderosísimo y fundamental para la vida económica de las naciones y ha generado presiones alcistas en los mercados de los combustibles. Santana llamó a hacer los esfuerzos posibles para evitar que la situación se salga de control. Pienso que el país tiene que hacer todo su esfuerzo para evitar que se salga de control los niveles de alza que hasta ahora se han registrado y buscar la manera incluso de ser posible de esquivar esas presiones alcistas que están produciéndose en el mercado internacional. Fidel Santana aspira a ser defensor del pueblo, proceso que está en manos de la Cámara de Diputados quienes finalizaron las entrevistas en enero pasado. Gracias don Edwin de la Cruz, el mundo a pesar con toda honestidad del COVID que está acabando y ahora que el frío cae en Estados Unidos, yo de toda forma me voy de viaje en las noticias económicas internacionales. Tegucigalpa, el Banco Centroamericano de Integración Económica anunció que apoyará a Centroamérica y República Dominicana con hasta 800 millones de dólares para comprar vacunas contra el COVID a tasas preferenciales a largo plazo. El banco regional dispone de 800 millones de dólares para apoyar a la región en la adquisición de vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2, dijo el presidente ejecutivo del banco, el hondureño Dante Mossi, en un conversatorio virtual con periodistas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que iba a prohibir que el gas saliera del estado hasta el 21 de febrero para garantizar que los generadores de energía del estado que se alimentan principalmente de este combustible tuvieran suministros suficientes. Pero el decreto presentado por Abbott exige que el gas de Texas se ofrezca a la venta en el estado antes de exportarlo fuera. Esta medida ha sido anunciada tras el caos energético provocado por el temporal de nieve que ha dejado millones de hogares en Texas sin electricidad. En Estados Unidos, el economista Nouriel Roubini, denominado en Estados Unidos doctor de instrucción por sus previsiones pesimistas, ha acusado a Elon Musk de manipular el mercado por sus tweets simpatizantes con Bitcoin antes de anunciar la inversión millenaria de Tesla en la criptomoneda. Primero toma una posición individual sobre COVID, dispara su precio y luego anuncia la inversión de Tesla, expuso Roubini en una entrevista en Coins Desk, es irresponsable y es manipulación del mercado, indicó. La Comisión de Bolsa de Valores debería investigar a las personas que tienen un impacto en el mercado capaz de manipular el precio de los activos. También es un comportamiento criminal, denunció. Para Market, Economía y Negocios, Edwin De La Cruz.